Hola que tal mi nombre es Lord Vintage Iba a subir un video acerca del 6.87 La verdad es que si lo grabe incluso el dia que salio Pero son horas y horas de escuchar mi voz tardada Triste y lamentable Entonces que vamos a hacer Que les parece si les explico lo mas importante De este parche en menos de un minuto Comenzamos Nerfaron al Destroyer Nerfaron a la Bambi Nerfaron al Invoker Buffaron al Rikimaru Buffaron al Brute Seeker Le metieron Zipter para que haga dos Raptors ahora Le cambiaron el Zipter al Airshaker Ahora hace como un estilo Dunk con su segundo Redujeron el costo del guard de 75 a 50 me parece O algo asi Redujeron tambien el costo del TP Redujeron el cooldown del respawn del Courier Y metieron algunos items super OP y unos sumamente estupidos El item OP es el del Crystalis con el Orchid Y ahora si caes bajo ese efecto no solo esta silenciado sino que todos los criticos en quien sabe cuantos momentos te van a caer Y de ahí un fuera los otros items son una tonteria y una basura Incluso el del Forced Off me parece una tonteria Y tambien nerfaron a la Bambi Y hubo unos cambios en los mapitas Y ahora hay tu nuevo Scanner Gaze Para si quieres saber quien sabe cada cuantas horas que hay en ese lugar Ahí te van a aparecer los celos O sea para saber si hay Roshi cada 10 minutos Espero les haya gustado mi video de hoy Este yo se que muchos Ay si vamos a hacer videos de 10 horas No se compliquen Nadie va a ver los cambios ni se van a dar cuenta Los cambios inclusive mas importantes del parche son los que puedes banear o nominar a Ban En Random Draft, Captain Smalls y en App No se compliquen la vida De ahí un fuera no va a haber cambios que notes Cambios como en todos los gameplays va a haber Claro que si Pero no los vas a notar ni siquiera Son las cosas mas esenciales que necesitas saber Y gracias por ver mi nombre Ror Vintage Dale like Comparte Ror gracias a los amigos Y suscríbete si puedes por favor Nos vemos en el siguiente video Claro si quieren que haga una cosa mas especifica Pues díganme Porque ahí tengo mis videos de como 20 minutos o 30 minutos cada uno Y dan flojera la neta Entonces esto lo hago por ti espectador Y para no perder El hecho de que ya todos suben sus videitos Entonces nos vemos en el siguiente